¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Digo y Ve y en este día lunes, inicio de semana y antes de pasar a la información importante sobre Chivas Femenil desearles un buen, un buen inicio de semana a todos y a todas ustedes sea el ámbito que sea. Y ahora sí, iniciamos con la información al respecto del Club Tapatío, donde el técnico argentino manda un mensaje a los equipos de la Liga MX Femenil. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el caso de Antonio El Tano Spinelli, este entrenador que ya debutó en el banquillo ya lo había hecho desde el palco, pero ahora lo hizo desde el terreno de juego, dirigiendo a las tapatías y tras el resultado ante Tigres Femenil, manda un mensaje. Yo estoy trabajando en Chivas desde el jueves previo al partido de Tijuana, que fue el domingo, 72 horas antes. Desde el día que llegué, la idea era que empezáramos a implementar paulatinamente la idea del juego. Porque vos me has hecho una entrevista, ¿te acordás? Cuando me presentaron y te había hablado de 4, 5 patrones de juego que para mí eran intangibles e innegociables, que era la presión alta, la presión tras pérdida, la iniciación, un equipo que sea intenso, que sea agresivo, que sea vertical, que todo el tiempo busque jugar, que sea protagonismo con la pelota. Y creo que tu pregunta un poco va basado en eso, que lo que se habló hace 3 semanas atrás con vos, se logra en la cancha. Y que no se logre 20 minutos, 30, que eso es lo más difícil en el fútbol, no sostener. Yo digo que a la identidad que uno tiene y que trata de pregonarlo y transmitirse a la jugadora, después está el sostener. El sostener y todas esas cuestiones va a través del convencimiento. Yo estoy convencido de mi idea. Y yo no sé si es la mejor o si es la peor, pero es la mía. Y yo, por mi idea, estoy convencido. Entonces, si yo no estuviese convencido, no podría convencer a nadie. Y ahí están las palabras por parte de Antonio Spinelli. ¿Qué piensan ustedes tras ver el juego ante las Amazónicas? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan de este entrenador? ¿Les dejó buenas impresiones? Déjenlo aquí abajo y con todo gusto los estaremos leyendo. Manténganse al tanto del canal de Fútbol México Femenil. No olviden suscribirse para que estén bien enterados de todo lo que acontece en la Liga MX Femenil.